En biomecánica, especialmente cuando realizamos análisis cinemáticos o cinéticos, es muy común que necesitemos calcular radios de giro e inercias de los diferentes segmentos del cuerpo humano. La estimación de estos parámetros lo podemos realizar por medio de esta tabla de Winter, donde tenemos en la primera columna el nombre del segmento, por ejemplo encontramos la mano, el antebrazo, el brazo superior, el antebrazo y la mano, el brazo total, que sería brazo superior, antebrazo y mano. Tenemos el pie, tenemos la pantorrilla, el muslo, el pie y la pantorrilla, la pierna total, que sería muslo, pantorrilla y pie, y finalmente la cabeza y el cuello. En la segunda columna vamos a encontrar la definición de ese segmento, que nos va a indicar desde dónde y hasta dónde va. Por ejemplo, en el caso de la mano, tenemos que va desde la muñeca hasta el nudillo del dedo de la mitad. En el caso del antebrazo, tenemos que va desde el codo hasta el estiloide ulnar y así con cada uno de los diferentes segmentos. Luego vamos a encontrar los radios de giro. El radio de giro normalmente se representa con la letra K minúscula. Y este radio de giro, con estos valores que encontramos acá en la tabla, va a estar expresado como función de la longitud del segmento. Y vamos a encontrar tres tipos de radios de giro. En primer lugar tenemos el radio de giro medido respecto al centro de gravedad del segmento. Luego tenemos el radio de giro proximal y finalmente el radio de giro distal. Supongamos que estamos analizando el brazo total, que incluiría brazo superior, antebrazo y mano. Este primer radio de giro sería respecto al centro de gravedad de ese segmento. El segundo radio de giro, el proximal, sería respecto aquí a la articulación proximal, que sería en este caso la articulación del hombro. Y el radio de giro distal sería medido respecto al fin de ese segmento, que en este caso sería el final de la mano. Con el radio de giro podemos calcular la inercia del segmento, teniendo en cuenta que la inercia I sería igual a la masa del segmento multiplicada por el radio de giro al cuadrado. Dependiendo de qué radio de giro usemos, pues vamos a tener la inercia medida, bien sea respecto al centro de gravedad, si usamos el radio de giro respecto al centro de gravedad. Podríamos tener la inercia respecto a la terminación proximal, si usamos el radio de giro proximal. O podríamos tener la inercia medida respecto a la terminación distal, si usamos el radio de giro distal. Para poder ver todo esto mejor, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos determinar la inercia medida respecto al centro de gravedad del brazo total de un individuo que tiene masa corporal de 75 kg y longitud del brazo de 80 cm. En primer lugar nos ubicamos en la tabla, ubicamos el brazo total y aquí ya tendríamos los valores del radio de giro. Pero el que nos interesa es el radio de giro respecto al centro de gravedad, que tendría un valor de 0.368 por la longitud del segmento. Como la inercia es igual a la masa por el radio de giro al cuadrado, vamos a determinar primero la masa del segmento, que como vimos en el video anterior, sería 0.050 por la masa del individuo. Si desean revisar este video donde aprendimos a estimar las masas de los segmentos, se los dejo por aquí en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. Entonces, teniendo en cuenta que el brazo total tiene una masa de 0.050 por la masa del individuo y que la masa del individuo es de 75 kg, entonces tendríamos que el brazo tendría una masa de 3.75 kg. Luego determinamos el radio de giro respecto al centro de gravedad, que tendría un valor de 0.368 por la longitud del segmento. Como el segmento tiene una longitud de 80 cm, entonces multiplicamos 0.368 por 80 y el 80 lo dividimos en 100 para pasar de cm a m. Y eso nos daría un radio de giro respecto al centro de gravedad de 0.294 4 m. Finalmente, ya con estos dos datos, calculamos la inercia. Inercia medida respecto al centro de gravedad, que sería igual a la masa por el radio de giro al cuadrado. Reemplazamos la masa, que es de 3.75, reemplazamos el radio de giro, que es de 0.294 4, y esto nos daría una inercia de 0.325 kg por metro cuadrado. Y esta sería la forma de utilizar la tabla de Winter para estimar radios de giro e inercias de los diferentes segmentos del cuerpo humano. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.